Hola, yo soy Ricky y hace prácticamente dos años un creador de contenido de 17 añitos de edad decidió subir una de las mejores series de contenido que se han hecho en la historia de YouTube. Este creador es GamePixels y la serie es Packrooms, una serie a la que hemos reaccionado al completo en otra temporada del canal y que murió el 30 de enero de 2023 del año pasado, vamos, iban a cumplir ahora dos años dentro de poquitos meses, y decidió no retomar porque le había dado un final abierto por si en algún momento alguna productora, algún estudio, alguna distribuidora quería hacer una película de su serie que a 24 le ofreció grabar, pero actualmente no sé cómo está el proceso porque, señoras, señores, niños y niñas, hoy, viernes 13 de septiembre de 2024, Kane ha decidido subir un nuevo capítulo de Packrooms. Y lo mejor es que es uno de los capítulos que más gustan, Found Footage, que es como metraje encontrado, el número 3. Lo ha publicado hace 3 horas, intentó publicarlo hace una semana, pero le dio error en YouTube, se lo tiraron por copyright o no sé qué, y son 45 minutazos de nuevo lore para la serie de los Packrooms casi dos años después. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, lo vamos a reaccionar y vamos a ver qué es lo que se ha encontrado, de qué metraje disponemos relacionado con los Packrooms, que Kane ha decidido integrar en el lore original. Disfruten. Si alguno no quiere spoilearse o no tiene muy claro qué es lo que está viendo, qué significa esto, os animo a que os veáis estos vídeos que están saliendo ahora en pantalla para que entendáis qué son las Packrooms, ya que tengo una serie que explica bastante bien todo el lore, el propio chat me echa un cable para identificar las cositas que me pierdo y tenemos todas las incertidumbres resueltas, todas las incógnitas despejadas mientras vemos la primera parte, que eran 19 vídeos, creo, muy cortitos, que estuve reaccionando en varios episodios. Así que nada, esta es la parte 3 de Fun Footage, la continuación del lore de las Packrooms. Fun Footage suele ser vídeos de metraje encontrado, como dice su propio nombre, en el que se exponen básicamente como clips de vídeo que se han encontrado en cámaras de personas que están relacionadas de alguna u otra manera con el entorno Backroom. Parece el propietario de la cámara en esta ocasión. ¿Habrá subtítulos? Esperemos que sí, yo creo que no va a haberlos porque el vídeo lleva... No, no tiene subtítulos, pero bueno, voy traduciendo, ¿vale? Volviendo al hotel y echando un ojo al metraje, a lo que he grabado. No sé lo que dice ahí. Bueno, me he dado cuenta de que grabé... Bromeando con el manager de DPR, que no sé lo que es el manager, el jefe de algo. Bromeando sobre un niño enfermo. Diciendo que tiene un ojo mal, ¿no? Que tiene un ojo bugueado, como un chaval discapacitado o algo así. Y sí, disfruto riéndome de los niños discapacitados igual que el otro chaval. Pero bueno, justamente después de eso, uno de ellos admitió que cayó. Que hacía esas bromas en público, creo que dice. No estoy seguro si lo estoy traduciendo bien. Dijo algo como... No sé lo que ha dicho ahí, ¿verdad? No, no entiendo. ¡Fuckin A, man! Sorry, I think I'm going to have to call you. This is Robbie on a turn, the upstairs of Fairmont. Yeah, yeah, that's me. I'm just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today. Okay, so no, like, maintenance or anything? This is the bottom of the table of the game of the before. Puede decir, alguien que ha escuchado un ruido en su sótano y ha ido a mirar. Puede que el metraje sea de personas diferentes, de perfiles distintos. La gente no ha entrado a robar. No 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 me toques la polla No peguen un susto en el armario No Eh La silla What the fuck ¿Por qué hay ahí con el armario? ¿Quiere profundidad? Coño que susto son muertos El silvestre estalor Joder macho Una lucecita por ahí Era Arnold Schwarzenegger Ah perdón Perdón Los he confundido Disculpame Menos mal que siempre hay un chat en Twitch Para corregir al streamer Hay un interruptor de la... Hermano ¿Quién tiene un puto garaje? Primero un sótano gigantesco ¿Quién tiene un puto garaje tan tétrico, tío? ¿Qué da tanto miedo? Me toca la polla Hostia puta Venga ya Qué guapada Que tienen el sótano una entrada a las backrooms o algo así, ¿no? Wow Un portal Oh oh Entro Bienvenido amigo Entro Boa Boa Está intentando volver por el mismo sitio que ha entrado, ¿no? Y no puede subir Así que está buscando por la oficina Es la que ha caído Claro, dice, no sabía que debajo de mi casa Se ve una oficina, ¿sabes? Está rayado Qué mal rollo, tío No me pagues esos giros que a ver si vamos a tener un problemita tú y yo Que me dan susto Y tiene luz Ya como que yo ya estoy aquí Tiene luz y tiene... Son instalaciones, ¿sabes? Ahí es como que hay algo Se ha hecho algo Había algo ahí Vive mejor que yo, no, no Total, total Bueno, más metros cuadrados para la casa, ¿no? Una puerta que da a una pared de ladrillos ahí puesta Y esta de una mesa adelante No le encuentra sentido Él no sabe lo que es una backroom, ¿no? Esta persona No le encuentra sentido a ese entorno Claro Qué guapada, tío Qué guapada Me encanta todo el entorno de backroom Lo disfruto muchísimo Qué guapada, tío No puede pasar esa zona Yo sé que es una pregunta muy banal Pero, gente, ¿qué haríais Si os veis en una situación de aparecer en un sitio Que no conocéis, un entorno que no entendéis Yo creo que intentar subir, ¿no? Como lo primero que haces Si piensas que lo último que has hecho ha sido caer, intentas subir ¿No? Ir hacia arriba ¿No? No, pero Oh Yo me refiero Vosotros ya conocéis el entorno Backroom, ya sabéis dónde está, ya sabéis Lo que significa que esté aquí Pero si no lo supierais, sois una persona normal que aparece Aquí, ¿qué haríais? Llorar, supongo, ¿no? En plan, ¿de qué coño estoy haciendo en un sitio Perdido? Yo me estresaría también, yo creo que me estresaría Un montón, rollo ¿Qué es este sitio? ¿Por qué no hay nadie? ¿Por qué hay luz? Yo pensaría que estoy soñando de primera Digo, vale, estoy soñando Esto, no puedo estar aquí Este sitio no existe What the fuck? Claro, tienes que explorar Todas las posibilidades de ir a los sitios Estres, llorar y dormir Claro, porque no puedes hacer otra cosa No puedes comer No puedes socializar En el caso de este tío, por lo menos Como estamos viendo, está solo O eso parece, de momento Tiene un microondas Ya si hubiera comida sería histórico Vaya Qué coño Es que qué coño, chaval Buah, una especie de sala de conferencia O de reuniones Full alcohólicos alónimos Ahí en medio la silla Buah, me encantan los entornos nuevos Bueno, esto igual está reciclado Me suena haber visto esto en fotos En cosillas No, el tipo de sitio es este He dicho alónimos, ¿no? Alcohólicos anónimos, quería decir What the fuck Lo bueno que parece cómodo Todos son un poco como muebles del año 2000, ¿no? 2000, 2005 El tipo de muebles que se utilizarían para decorar una casa Todo está como estancado en esa época No sé por qué Yo dormiría ahí yo también Se ve ultra cómodo el sofá Full outlast Ha encontrado un pasillo Hostia, esto no se ha visto mucho, ¿eh? Mover algo para encontrar un camino nuevo Esto no lo hacen mucho En los vídeos que hemos visto de backrooms Muy bien Muy bien hecho, de hecho Hostia, la mítica alfombrilla de nene chico ¿No? De las carreteras, los coches Bueno, eso no es lo oficial Hostia, qué guay Parece una decisión Rollo Stanley Parable Izquierda o derecha Pero bueno, muy del estilo, ¿eh? Oye, que de sofá Puedes elegir entre uno y otro incluso Mira, mira Uno victorino Victoriano quizás es la palabra No sé La oficial tiene las carreteras negras Así, en plan grío oscuro, ¿no? Salida Ojo No sé yo si es muy salida, ¿eh? Es raro Parece como algo macabro, ¿no? En plan Que haya un cartel de salida De una puerta Y no te lleve a la salida Parece algo premeditado Para tocar la polla ¿Qué? Parece como si alguien hubiera intentado salir O que no saliera algo, ¿eh? Como una barricada, ¿no? Ya son hasta relajantes Ya, hasta que aparezca un enemigo Si el entorno de la backroom Es relajante Más allá de saber En qué sitio te estás metiendo Qué peligros tiene El entorno como tal Es relajante, ¿sabes? No es algo que te ponga nervioso Lo que pone nervioso Es cuando empiezan a ocurrir Y aparecer cosas Ahí puedes ponerse nervioso Porque hay riesgo Es peligro Pero yo creo que la curiosidad humana Te haría investigar Hasta que no pudieras Del cansancio ¿Sabes? Te haría dar vueltas Por todas partes Y aprenderte el entorno Hasta que no pudieras Más de agotamiento ¿Qué coño? Pregunta, chat ¿El papel se puede comer? ¿El papel tiene algún tipo de nutriente? ¿Hay algo positivo en comer papel? Ingerir papel Pues ya Yo pensando en Cómo alimentarte aquí Cómo conseguir comida rápido La música creo que La está escuchando Él, ¿eh? What the fuck Te lo puedes comer Pero no sacias No te quita hambre Ni nada del estilo Corre 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 Corre, anda La va a reventar De un hostio en el bicho Uff Esos giros Compadre Está jodido ¿Desde cuándo? Oh, mamá Qué susto, joder Uy, yes Muchas gracias Para que se enfríe un poquito Está muy caliente Esto parece un entorno distinto ¿No? Como el camuflaje del sitio La pared El suelo Es diferente Oye Es el phone footage Más largo que ha habido Hasta el momento ¿Eh? What the fuck ¿Son edificios? What the fuck Timing Madre mía Madre mía El balconcillo ese Y todo Qué mal rollo Ha tomado uno de los caminos Y lo ha llevado a Una especie de vecindario Por fuera Pero en verdad Sigue siendo algo interno Wow Qué guapada de sitio, chaval Me encanta este niño No sé lo que es Pero me encanta Eso es la bacteria esa El bicho ese negro, ¿eh? Eso va a ser el bicho Ese negro que te persigue En el primero, ¿eh? ¿Te imaginas que han metido Una especie de boss nuevo En las backrooms? Y lo incluyen en el lore oficial Que hay diferentes bichos ¿Qué? Así no sonaba el bicho, ¿eh? Así no sonaba Así no sonaba Así no sonaba El bacteria, ¿eh? What the fuck? Me encantan estos entornos No los entiendo Parecen como mapas de prueba Del COD Del Garry's Mod Del Team Fortress, ¿sabes? Creo que en las backrooms Hay miles de anomalías Por los distintos niveles que hay Pero en la versión de GamePixels El único enemigo que hemos visto Ha sido el bicho negro Este es el lore original De las backrooms de YouTube A mí es el que me gusta Es el storyline que me gusta El que más presente tengo Los juegos luego divagan Y se inventan lo que les dé la gana Para que los niveles No sean tan pesados y aburridos Yo lo entiendo Pero el lore original es este ¡Vamos! 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 Parece un chico que hubiera construido Un nene chico, si What the fuck ¿Qué era eso? Una escultura, una figura El pavo tiene que estar flipando El pavo tiene que estar flipando Una silla chiquitita Voces ¿Son voces o son sonidos ladridos? Es un sonido Es un equipo de sonido Tu altavoces Un ventilador de aeropuerto Está en chino Que pongan baby tricks ¿Qué cojones? ¿Son como parte de unas instalaciones chinas De show o de espectáculos o algo así, no? ¿O qué es? Parece un mapa del Crab Game Pero ambienta genial la escena O sea, me encanta Todo lo que estoy viendo y escuchando Instrumento Y serán funcionales ¿Sabes? Wow Ok 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 Es una radio de este tipo de militares Para ponerse en contacto, mola ¿Tiene señal? No es señal, son voces por ahí, tío Tiene pinta que se va a encontrar a los tóxicos esos, los técnicos de toxicidad esos, ¿no? Tiene pinta que se va a encontrar a los tóxicos esos, ¿no? Tiene pinta que se va a encontrar a los tóxicos esos, ¿no? Tiene pinta que se va a encontrar a los tóxicos esos, ¿no? Tiene pinta que se va a encontrar a los tóxicos esos, ¿no? Tiene pinta que se va a encontrar a los tóxicos esos, ¿no? ¡Nale! Eso no es alguien, es algo Que mal rollo esto hay ¿Qué? Me encantan los escenarios, eh Me parecen las pollas ¿Cómo se le ocurrirán al Kane, tío? Mezclando cosas aleatorias y tal ¿Están tan bien hechos? Mezclando cosas aleatorias ¿Qué? ¿Qué? Mezclando cosas aleatorias ¿Qué? 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 Mezclando cosas aleatorias ¿Qué? ¿Qué? Una ciudad entera afuera, una ciudad entera tepeada ahí, tío. Se está planteándose dónde coño estoy, qué me está pasando, qué hago aquí, ¿sabes? Es normal. Eso es Shanghái, tío. Eso es Shanghái. Shanghái, tío. What the fuck? Y solo, ¿sabes? Esa es la movida que está solo, tío. Y solo, ¿sabes? Esa es la movida que está pasando. Esto se parece más al entorno que conocemos, al nivel 1. Si no me equivoco, las oficinas son el 1, ¿no? El 0. Está al lado de donde venía, tío. Está al lado de donde venía. No ha avanzado casi nada. ¿Qué coño es eso? ¿Un cartón? ¿Qué coño es eso? Por la cara, una entidad con personalidad por la cara. Te imaginas que se mueve. Es lo que me ha dado que pensar. Que cuando se girara se moviese o algo así. Pero no parece, ¿no? Es algo, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Pero que no te gire así, coño Nada, ni puto caso Entiendo que esto Keynes lo hace para las transiciones Entre un entorno y otro en el que puede desplazarse Porque esto lo graba él con una cámara de verdad en un croma En un estudio Luego los amplia dentro de un entorno 3D que él también modela Pero me cago en la puta, esos giros, tío What the fuck estoy viendo ¿Qué es esto, tío? Las 3.000 viviendas O sea, ropa Me llegan tantas preguntas, rollo ¿De qué año es esto? ¿Cómo está grabado? ¿De qué año son las cosas que estamos viendo tepeadas? ¿Por qué hay un patrón de cielo en las paredes? ¿Por qué hay agujeros? Ahí estuvo Zaza, es verdad Un cacho de escultura No sé si atravesando el suelo Que no debería Porque se habría de pegar otro sitio completa O si son solamente esos trozos What the fuck Una casa abierta A saber Y con música adentro, tú Un poco entre el 99 y 2008 Sí, entre Entre el 95 Incluso antes Quizá entre el 91 y Y 2008, sí 2008 ya es muy avanzado quizá Para el entorno que estamos viendo Pero una cosa sí Claro, miras todo el rato hacia atrás, ¿sabes? Como es normal No te fías de que te estés persiguiendo algo Y te estás encerrando Es realista el mirar hacia atrás Hay huellas, ¿eh? De que alguien ya ha entrado antes Son huellas de personas ¿Cuánto tiempo tardó en hacer esto? No sé cuánto ha invertido Porque hace dos años Prácticamente que no había un capítulo de Backrooms Pero en esa temporada Subió El Oldest View Se suponía que estaba trabajando En la película de las Backrooms Que no sé si al final Llegará a alguna parte Porque no tiene pinta Que vaya a hacerse al final Pero yo diría que esto A lo mejor tardó en hacerlo Un mes Un par de meses Bueno, en total El trabajo completo Igual tres meses, ¿no? Crear los entornos Grabar los movimientos Meter los props Modelar esto Es un puto coñazo, ¿eh? Hay una tele puesta O algo, ¿no? Se escuchan voces Un zapato clavado Contra el suelo What the fuck ¿Ostia, lo hemos dicho a la vez? Joder, que mal rollo, tío Es un sonido robótico Lo ha de ser una tele Eh Gracias. ¿Qué coño es eso? ¿Qué se oye? Está en una propiedad privada, tienes que irte. ¿Qué? No. ¿Qué? Mi nombre es Ravi, señor. No estoy tratando de causar ningún problema. Estoy perdido. Mi familia está... O sea, es como que alguien... Parece como que las personas que vivían en esa casa siguen en su situación normal y no son conscientes de que están aquí o en su realidad no están ahí todavía. ¿Qué coño? Vete o llamo a la policía, dice. Si realmente necesitas ayuda... La estación es un cuarto de kilómetro hacia la calle. Escucha, no puedo. He estado andando por como nueve horas, hermano. ¿Dónde estamos? No te veo. En realidad, llamo a la policía. A ver si me ayudan a irme. ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Qué? 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 En realidad, voy a mirar y no os voy a ver. No estoy... Estoy en como... una habitación con un... pez en la pestaña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es algún tipo de juego que estás haciendo? ¿Tienes que charla sobre esto? Están los dos en el mismo sitio y no se están viendo Están en épocas diferentes, tío No hay nadie, tío No lo puede ver, están en épocas diferentes Son momentos temporales distintos Mismo sitio, pero en realidad es distinto, así Wow, qué guapada esta escena, me ha encantado, tío Hay una interacción que se diferencia por la época No por el espacio, qué locura Está bueno, por si alguien no entiende Le está preguntando dónde está la salida Dice que lleva un montón de horas andando Y que todo el patrón se repite Y que no puede llegar a ninguna salida como tal Le ha dicho que puede abrir, que puede mover la pared, creo Dice, creo que puedo mover la pared y necesito que te muevas lento O algo así Me cago en la puta Ha ido a las backrooms el otro tío también, creo El otro en su realidad, en su época real Ha ido a intentar ayudarle y al meterse en un sitio Que es una zona directa de tepeo a las backrooms Ha ido a otras backrooms directamente Hostia, qué locura De las partes más guapas de la serie, la verdad La verdad Ha sido un paro Ha sido un paro Ha sido un paro Un paro Un paro Un paro Yo pienso que estoy riendo de tiempo para hablar con una mujer sobre mi trabajo Se esta volviendo loco ya, pero donde esta, como esta? Claro te pasa eso y te rompe todo el mental ya ves Totalmente Esta reflexionando, ostia la bateria Esta reflexionando sobre cosas que echa menos de la libertad, de la realidad, cosas que le dan miedo Pero Gary y Winder esten allí, y estabas allí Creo, creo, creo que Solo quiero irme a casa Yo creo que se entiende bien Y aquí termina, ¿no? Y aquí termina, ¿no? What the fuck acabo de ver Me ha encantado? Me ha parecido la puta hostia el capítulo ¿Cuánto tiempo le habrá tomado realmente hacer 45 minutos de Funfure? ¿Qué son los videos que más tiempo le toman? ¡Qué locura! He visto que muchos estáis comentando que os desviviríais en su situación Pero pensar que él aún no termina de interpretar dónde está Supongo que en su cabeza lo primero que se le pasa es que es un sueño Que no es real, que no puede estar ahí, que no puede existir, algo así, ¿sabes? Yo que sé, habría que preguntarle al Kane cuánto tiempo le ha tomado hacer eso Pero qué puta barbaridad Y cómo mola que haya retomado la serie después de tantos, tantos, tantos meses, tío Que le haya vuelto a dar vida Me parece brutal, la verdad, me encanta Increíble Criminal No sé lo que penséis vosotros A mí me ha gustado bastante el capítulo, la verdad Creo que está bastante chulo Vamos a ver, lo personal me ha flipado Y diría que de los de Fun Footage ha sido el más chulo Pero es que el primero y el segundo son increíbles Y realmente te descubren en el entorno Backroom En un ambiente diferente Y los jumpscares del primero son la polla Pero esto no está mal, ¿eh? ¡Locura de cap! La verdad que sí que está muy chulo, tío Para mí ha estado perfecto La verdad que está increíble Cosas como son Amigos, en el vídeo de hoy El afortunado de la lista de followers Que voy a clicar Voy dándole pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Es... Carla Gascón Carla Gascón Que no sé de cuándo me sigue Pero ha aparecido ahí en el aleatorio Enhorabuena, Carla, por aparecer en el canal Eres una crack Thank you for the follow Veremos a ver quién aparece en el próximo vídeo